Muy buenas people, estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy os traigo otro vídeo de terror. Wrong Floor se llama este videojuego y básicamente va de... Bueno, no tengo ni idea, siendo sinceros. Pero bueno, así mejor, así es más sorpresa. Traducido sería como piso equivocado, así que bueno, más o menos se puede intuir algo. Pero bueno, quiero que sea suspense. Ya sabéis que yo no indago en ningún juego, me gusta como que me venga de golpe y ver lo que pasa. Así que vamos a darle cañita y a ver cómo va. Sinceramente, tengo muchas expectativas porque los gráficos son buenos y no sé, la gente opinaba muy bien de este juego. Así que... Por favor, no me falles. Vamos allá, vamos allá. Vale, oye, en verdad se ve muy bien, ¿eh? Se ve mejor de lo que me esperaba, mejor de lo que me esperaba. Eh... Vale. Oye, esto de ir a velocidad tortugas por algo, en plan, mirad qué velocidad pillo, mirad. Es que madre mía, versión abuela. Así que vamos a ver. ¿Pero esto qué es? Igual si corro... Ah, bueno, si corro, camino como una persona normal, vale. Uy, 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 qué susto ha tomado mi sombra. Empezamos bien. Eh, vale. Ah, esto... ¿Puedo encenderlo? Es un timbre. Vale, no puedo entrar. Abajo puedo irme. Aunque lo oscuridad... Vale. Necesito... O sea, mejor uso el ascensor. Aunque... Soy una persona sana. Me gusta más ir por escalera. Pero es que estas escaleras tampoco me dan buena espina, ¿eh? Me gusta más cuando se encienden las luces. ¿Podría ir para arriba? No. Hay que probar, eh... Por si acaso. ¿Qué hay aquí? No sé si es un perro o un monstruo. La verdad que prefiero no saberlo. Tengo que llamar al ascensor, me imagino, ¿no? Vale, va a venirse susto. Va a venirse susto. Está viniendo, ¿no? Es que además es el típico ascensor de... De piso de abuelos. Por favor, eh... ¿Vienes o qué? Es que no sé si quiero que venga el ascensor. Mamá. Mamá. Vale, parece una... Vale, tiene números. Digo, como no tenga números... Vale, ¿y a qué piso voy? En plan... Vale, estamos en el 8. Hemos empezado en el 8. Acordaros, gente. Vamos al 6. Vamos a ir abajo. No sé a cuál he pulsado, sinceramente. No sé a cuál he pulsado. Es un poco tómbola. Es que mirad que... La gente que tenga claustrofobia en este ascensor se muere. Pero es que además no tiene ni el típico espejo para hacer fotos de posto. ¡Anda! ¡Anda! No sé si es que estamos mal o que tenemos un... ¡Pero si le he dado el 6! ¡Si le he dado el 6! Subterráneo no le he dado, eh. Subterráneo no le he dado. Bajo tierra no. ¿Quién le da al número este? No, es que yo no... ¡Me la han hecho adrede! Además suena como una gotera. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Pescado? ¿Qué es esto? Mamá, mamá, mamá. Mamá. No tengo como una especie de linterna. Estoy pulsando todas las... ¡Ah, la L! ¡Ah, no! Vale, que es la lámpara. ¡Qué mal! No puedo pillar. ¿Puedo mover la lámpara? No. Oye, ¿por qué me veo ahora en otra persona? En plan... ¿Por qué me veo como en tercera persona ahora mismo? ¿Qué he pulsado? C, V, L... ¡Ah, con la L puedo... ¡Hala! Con la L puedo verme en otra persona. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Soy calvo. Soy calvo. En plan... Bueno, la verdad que no me ayuda mucho verme en otra persona. Pero bueno, oye, pues... No está mal ese. Muy bien para ser un juego así indigital. Lo único que me está dando mal rollo es la gotita. Que el malo se está meando. Que no puedo darle otra vez al ascensor. Necesito... Vale. No, no puedo. Tengo que darle otra vez a la luz o algo así. Vale, tengo que meterme aquí en la oscuridad. La verdad es que no me gusta mucho. O no. ¿Dónde me meto? No entiendo nada. ¿Dónde estoy? Le estoy dando aquí, pero no hace nada. Con esto gira... ¡Ah! ¡Anda! Si tenemos aquí un sitio para nada sospechoso. Aquí es donde mea el demonio o lo que sea esto. Pero es que no veo ni un pimiento. Oye, me daría mal rollo que se encendiera de golpe. Pero la verdad es que estaría bien tener luz. La verdad es que estaría bien. Pero ¿dónde estoy? En plan... ¿Dónde estoy? Oigo una... O sea... No entiendo nada, gente. Me está dando mucho mal rollo. Pero porque no tengo ni idea de cómo va. No tengo ni idea de cómo va. O sea, a ver. La puerta esta está cerrada. ¿Hay como algo agarrando? ¿O es que está cerrada? O que no es abrir puertas. También puede ser. Vale, esta está cerrada. Es que además me está dando mal rollo el giramiento de lámpara. Aquí hay otra salida. Aquí hay otra salida. Que no sé cuál es peor. Es... ¡Hay ratillas! Donde hay ratas no hay demonios. ¡Oh, sí! Bueno, no sé si es un demonio. Hay alguien muerto ahí. ¿O tú eres bueno o malo? ¿Tú quién eres? Este es el vecino del quinto. El vecino del quinto. ¡Ay, ay, ay! Eh, y yo pues sigo, sigo. Porque no le tenemos miedo al éxito. ¿Y esto puedo girarlo otra vez o no? Encima vienen moscas. El vecino del quinto está aquí muerto. No sé dónde estoy yendo, sinceramente. No sé dónde estoy yendo, sinceramente. Es que esto es un laberinto. Oye, los de juego. Me gusta que juguéis en oscuridad porque es un juego de miedo y lo entiendo. Pero estaría bien un poco de luz. ¿Por qué me va tan rápido el corazón? Algo está pasando y no entiendo nada. Algo está pasando y yo no entiendo nada. Eh, mamá, 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 mamá. Es que está pasando todo de golpe. Llevo seis minutos de vídeo. Yo no proceso aún. ¿Qué está pasando? En plan, ¿por qué ha acabado aquí? Yo estaba yendo a ver a mi abuela. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Y por qué me va tan rápido el corazón? En plan... ¿Por qué hay luces enfocándome? Eso tiene pinta de que lo puedo abrir, sinceramente. Pues no, no tiene pinta porque no se puede abrir. Y además tampoco sé quién es el malo o lo que sea. Me da a mí que lo voy a girar y me va a atacar algo. ¡Tengo linterna! Pam, pam, pam. Vale, por fin. O sea, bueno, no sé si es bueno o malo porque eso significa que iría a la oscuridad. Supongo que ahora me tocará ir aquí. ¿Esto se puede abrir o algo? Yo pruebo todo. O sea, yo soy una tocona en los juegos. Me encanta ver todo. Pero esto no me gusta porque significa que voy a poder ver cosas que antes no. Y... ¿Qué es eso? ¡Lo decía! No quería ver esto. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Era el muerto, ¿no? Era el muerto que se ha levantado. El vecino del quinto del cuarto. Ya no me acuerdo. ¿Y por qué voy hacia él? Porque me encanta sufrir. Me encanta pasarlo mal. Ah, pues el vecino está ahí tirado. Pues es otro. El del sexto. Me encanta pasarlo mal. Me encanta sufrir. Yo voy a ir a ver al demonio. Yo no sé por qué. Encima está un poco ya putrefacto. Yo no sé por qué os traigo contenido de juegos de miedo. Sí, yo me asusto. Yo lo paso mal. Cualquier día me va a dar un infarto. Esto no está pagado. Bueno, no está ni pagado. Literalmente. Pero de verdad. ¿Esto qué es? ¿Un anillo de matrimonio? ¿Vas a pedir matrimonio o qué? No me puedo ir a mi casa. De verdad. Es un sufrimiento. Que esto es insano. Esto es insano. Querido demonio. Yo soy youtuber. Soy youtuber. No sé qué tienes en contra de mí. Pero yo soy pacífica. Yo no. Ay, Dios mío. Es que además. ¿Quién tiene aquí en el último piso un demonio? Mira, mira. Extremali. Peligroso. Maníaco. 2,5 metros. Poquito. 130 años. Oye, pues esto. Me gusta tu perfil, ¿eh? Si esto fuera el Tinder. Oye, pues igual hacíamos match. Que me meo. No te lo creas, ¿eh? No te lo creas. Que aún se... Que aún nos enamoramos. Que aún nos enamoramos. Vale, estoy yendo todo el rato un poco mirando a todos lados. Pero es porque tengo miedo, gente. Tengo miedo. Encima la luz no para de parpadear. Y aquí duermes tú. Qué bonita cama, ¿no? Y ahí es donde cagas. Qué bien, ¿no? Me parece... Y creí. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ya no sé ni cómo me muevo. Ya no sé ni cómo me muevo. Tengo que ir hacia él. La piel de gallina, gente. No lo veis, pero la piel de gallina. Yo no quiero saber nada. This is the remix. Vale, eh, eh, eh. Ah, vale. Que le ha pegado una leche. Oye, pues está fuerte, ¿eh? ¿Vas al gym o qué? ¿Quieres ser mi gym, bro? Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Y yo entro porque puedo. Ay, ay, ay. Dios mío. Bueno, te sigo. Sígueme y te sigo, mami. A la rumba es que no vamos. Izquierda o derecha. Esto parece una puerta. Vale, está la derecha. Hola. Hola. Yo no, es que de normal le pongo nombre a los... Qué espalda, ¿no? Estás mazao, ¿no? Hay que hacerle el peloteo porque si no me revienta. Está esto fuerte, ¿no? Pásame rutina. ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Proteínas. Vale, esto está cerrado. Combinación. Combinación. No tengo ni idea. No tengo ni idea. El código está detrás de red cabinet. De red cabinet. Y de todas formas, ¿cómo pongo la combinación? En plan... No sé cómo se pone la combinación, pero bueno. De red cabinet. De red cabinet. ¿Dónde está, señor? ¿Usted me lo podría decir? Usted me lo podría decir. ¿Dónde está la combinación? ¿Usted está por aquí? No, no, no. ¿Dónde está, señor? ¿Usted me podría decir el código? ¿Pudo parar la goterita que no para de caer? ¿Usted me lo podría decir? ¿El red cabinet cuál es? No veo ni un pimiento. ¿Es esto? No. ¿El red cabinet? Es que hay un montón de red cabinets. Antes he visto un montón de cosas. Yo creo que va a estar el bicho este en el red cabinet este. Que no sé si se refiere a esto. No, ¿verdad? No tiene pinta. Es que ya me he perdido. He visto tantas cosas. La habitación roja. O sea, la puerta roja. Creo que estaba por aquí. Yo qué sé. Yo no me acuerdo. En plan, estoy chiquita. Voy a ir rápido. Voy a ir rápido porque me estoy agobiando de ir lenta. Esta no es la red cabinet. Esta no es la red cabinet. Se ha meado. Ah, no. Esto es lo de antes. Vale. ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Esto es la red cabinet? Es que hay un montón de cosas. En plan. ¡Anda! Pero si hay dos ojillos ahí. Tres ojillos. Me quedo muy tranquila, la verdad. Ay, Dios mío. De verdad. Esto no está apagado. No está apagado. No puedo abrirlo tampoco. ¿De dónde? ¿Qué es el red cabinet? Si esto es el red cabinet, ¿no? ¿Qué es otro? No lo sé. ¿Es esto? ¿Te abro? ¿Qué hago? Es que le estoy dando todo, gente. De verdad. Que le estoy dando todo. Pues estará por la otra parte. De verdad. Yo ya estoy cagada. Yo ya estoy cagada. Oye. Estoy chiquita. Tú no estás tan chiquito. Tú no estás tan chiquito que tienes 30 años. Tú ya vamos. Seguramente igual hasta tengas un hijo. Un hijo maniático también. Vale. Yo he salido de aquí. Pues vamos a entrar por aquí. Anda. Me apasiona. Me apasiona. O esto es lo de antes. No. Esto es lo de antes. Yo ya me he perdido. He dado tantas vueltas como una mongola. Que ya no. No. Esto no es. Esto no es. Es esto. He dado tantas vueltas como una mongola. ¿Sabes? Como una mongola que ya no me acuerdo. Yo qué sé. ¿Qué es el red cabinet ya? Yo qué sé. ¿Esto qué es? Ah, mira. Aquí está lo de arreglar. Yo qué sé. ¿Qué es esto? Yo qué sé. ¿Es esto el red cabinet? Anda. Mira. ¿Pero y este fotón? ¿Pero y este fotón que te has hecho? Ya no me meto contigo. Ya no me meto contigo porque no paro de recibir. No paro de recibir. ¿Esto qué es? Mira. L. Laura. ¿Cómo sabe mi nombre? L. ¿Cómo que L? L. L. Lenguado. Yo qué sé. Que es L. L. No entiendo lo de L. En plan. Me gustaría que me lo aclararas. L. Lituania. Yo qué sé. Que es L. Yo me esperaba en una combinación. Pero no esto. La verdad que esto. Uy. Tienes aire. Ha pensado que era un aire acondicionado. No vale. Retiro. Es pared que está un poco chueca. Me pica ya todo. Voy a ir rápido. Voy a ir rápido porque es que si tú aparentas no tener miedo, no te asustas. No te asustas. Si tú lo aparentas, no. Pero qué combinación pongo. L. Es que la L no deja, ¿no? En plan. Para que me... No llaméis a la puerta. Porque va a venir. Porque va a venir. Es que encima ahora está todo callado. ¿Qué suena? ¿Qué suena? L. 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 Es que suena... Ha roto algo. Yo qué sé. Ha ido por la otra parte. L. Ay, de verdad. Que se ha cargado esta puerta. Pero vamos a ver. ¿Por qué bastante machito? Ah, esta será la habitación roja. ¿Por qué bastante machito? No hace falta romper. Además es tu casa. Me imagino que tienes llaves, ¿no? Pregunto. Ojo, ojo. Estoy un poco de resaca. No te gires. No te gires. Me tengo que girar. ¿Esto qué es? Está en la habitación roja. La combinación. Pues no la veo. Pero esta habitación me da un poco de resaca. En plan, estoy viendo todo como... Drogada. No entiendo. En plan, ¿qué hago aquí? Me siento. Aquí está detrás de la silla. La combinación. Yo qué sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada, de verdad. No entiendo nada, de verdad. Sigo sin poder, ¿no? Tools. ¿Qué son tools? Es que mi inglés me está fallando. Tools. Tools, tools, tools. Tools, tools, tools. No tengo ni idea, gente. No tengo ni idea en qué momento no presten atención en clase de inglés. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es que vamos. Es que vamos. El ascensor no va, por alguna casualidad. Yo qué sé. No quieres que funcione. Yo qué sé. Arréglalo. ¿Por qué te gusta ir por las escaleras? Sí, las escaleras. Yo qué sé. ¿Te cansas, no? ¿No te cansas? ¿O soy solo yo? Vale, me veo que tú no te cansas. Vale. No entiendo nada, gente. Pero me estoy cagando de mí. Y me pica ya todo. De verdad. Yo estoy por dejar de jugar ya. Porque estoy pasándolo mal, gente. Estoy pasándolo mal. Me veo que el muerto este ya no está. Llámame loca. Vale, pues sí que está. Voy rápido. Me da igual ya todo. Me da igual ya todo. Ya no tengo miedo. Bueno, sí tengo miedo, ¿vale? No voy a ir de flipada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Es caca del bicho? ¿Por qué se ha cagado aquí? Antes eso no estaba, ¿no? Mira los ojos. Esto creo que no estaba antes. Eso no lo sé. Yo ya no sé nada. Can be broken with a crowbar. ¿Crowbar qué era? Crowbar creo que es como algún... No sé cómo se dice, pero... Como de hacer así fuerza. Pero claro, el crowbar... ¿De dónde lo saco? Estaría bien saberlo. Estaría bien saberlo. Oye, de verdad... El crowbar me imagino que estará... En la habitación esa que intentamos abrir. Igual si apago la linterna... Linterna... ¡Ay! ¿Qué tengo detrás? ¿Qué tengo detrás? Tenía el hombre detrás. Qué mal rollo. A ver, mira, puedo hacer zoom, ¿no? Pero no sé para qué me sirve, la verdad. Para poco. Para poco me sirve, la verdad. Es que ya estoy mirando todos los sitios y es que ya no encuentro nada. No me fastidies. No me maldito fastidies. Pero está escondido, ¿cómo lo saco? En plan... Vale, sí. No me maldito fastidies. Ah, pero esto está al revés. 1990. Código. No me maldito fastidies que yo estaba en la habitación roja cuando se refería al maldito mueble rojo. Y mirad que antes lo he mirado. Llevo todo el rato dando vueltas que he tenido que hacer un corte. Porque llevo todo el rato dando vueltas. Y no me fastidies que es eso. Es que me siento retrasada. Uy, qué mareo. Me siento retrasada, de verdad lo digo. De verdad lo digo, me siento retrasada. Ahora es cuando llego allí y se me olvida el código. Pero de todas formas el código como que no me dejaba... Qué miedo me da el muerto este. Me va a agarrar la pata. Como de todas formas como que el mueble este, el código no me dejaba ponerlo, ¿no? Es como raro, ¿no? Es que estoy cagada porque he dado 20 vueltas y no veo al bicho este. Entonces me da un poco de cague, la verdad. Voy a ir rápido, voy a ir rápido. Voy a ir rápido porque ya, mira, paso de todo. Voy a ir rápido. 1990, 1990. Ahora media hora para intentar poner el código. Media hora para intentar poner el código. Vale, ¿cómo lo pongo? Vale, hago así. Vale, 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 vale. Me he tenido que sacar un máster. 1.900. Y ya no sé qué va a haber aquí. Si la salida o yo espero que la salida. Vale, hello. Puedo cerrar la puerta porque la verdad... Vale, sí, sí, sí. Uf, además tengo un montón. Son verdes, ojo, qué glamurosos. Tengo un montón para coger o no me deja. O no me deja. Oye, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me deja agarrar uno de estos? Vale, ya lo he cogido. No sé ni cómo. Voy a tener que pulsar 20.000 teclas. Vale, vamos a ir rápido. No sé si rápido es mejor porque me escucha o no. Tengo ya ni idea. Pero vamos a ver, si no me ha escuchado con las mil vueltas que he dado, no me va a escuchar ya. Ya no me va a escuchar. Lo único que de tantas vueltas que he dado ya no sé ni dónde es. Yo creo que es por aquí. Pero es que no lo sé, no lo sé. Creo que era en la derecha. Derechita, derechita. Vale, derechita, izquierda. Me da miedo. Vale, ojo. Vale, no me fastidies. Ahora tengo que hacer como una especie de puzzle. Espero que no. ¿Cómo abro? Vale. Bueno, a ver, pues está un poco difícil. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí, ¿no? O ya está hecho. Vale, yo creo que ya está. Simplemente con subir eso ya está. Me pica la nariz. Eso significa que me van a atacar. Tengo como un pálpito. Tengo como un pálpito de que va a estar aquí el tío este asqueroso. No, no, no. Es que no puede ser tan fácil ahora. No puede ser tan fácil. Está guapo, ¿eh? Está guapo. El hombre está guapo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Este es el ascensor? Te creo que mires dos metros. Te creo. Te creo, ¿eh? Porque te veo alto. Te han dicho que estás fuerte, ¿eh? Pásame rutina, oye. Y esas manos tan bonitas. Sigue ahí, sigue ahí porque le estoy viendo el pie. Me da miedo entrar, me da miedo. Sigue ahí, sigue ahí, pero ¿cómo entro? ¿Cómo entro al ascensor? Que no me deja, que no me deja. No me agarres, no me agarres. Pulsa teclas. Me da igual el piso, me da igual. Vale, ya hemos entrado. Siento que me van a dar un susto ahora. Siento que me van a dar un susto. Pues no. De verdad, gente, de verdad. ¡Qué mal lo he pasado! De verdad lo digo, gente, que hacía mucho tiempo que no lo pasaba tan mal con un juego. La tensión que tenía y la de sustos que me he dado, de verdad, es que no es ni medio normal. De verdad que aún he terminado y sigo con el corazón que me va a estallar. Yo creo que esto, mi cardiólogo dirá, esto no es bueno para ti, porque madre mía, cualquier ya me da un chungo. Pero bueno, gente, por lo menos me lo he pasado. La verdad que no confiaba, no voy a mentir. Ha habido momentos que digo, mira, dejo aquí el vídeo, porque es que daba 20 vueltas y no encontraba nada para encontrar el maldito código, lo que me ha costado. Es que no entiendo por qué entonces poner una habitación roja para confundir o solo para confundirme a mí, no lo entiendo, pero vamos, he dado 20 vueltas como una tonta. Pero bueno, por fin lo he conseguido, no nos hemos rendido finalmente y ya está. Así que nada, gente, ya sabéis, agradecería un buen like, suscribiros y esos nuevos de la campanita para no perderos ningún vídeo, ya sabéis que podéis compartir el vídeo con quien queráis, de vuestra familia, amigos, con quien sea. Y así pues poco a poco creceremos y ayudaréis al canal. Así que nada, gente, ya sabéis que estamos en Twitch, ahí pues laurigolpi13 igual que en YouTube, subo contenido, hago directitos con vosotros de lunes a jueves a las 6 horas española. Así que nada, gente, ahí me tenéis también. Así que nada, gente, decirme en los comentarios si os habéis cagado con algún susto que ha dado o si he sido la única mongola que se ha asustado. Pero bueno, decirme en los comentarios. Así que nada, gente, eso ha sido todo y adiós.